Ya regresamos, ay, los conteos de Brenda, los conteos de Brenda son una maravilla, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Patio Renas? Muy bien, querido, ¿y tú? ¿Qué haces? Oye, ¿cómo vas con tu nuevo dominio de la Ciudad de México? Ay, no, increíble. Es una maravilla, ¿no? Increíble, sí, vivir cerca de todo es maravilloso. Una gran querida amiga, digo su nombre, Paola Rojas, me decía, porque yo le comentaba que qué padre es vivir cerca de todo, y dice que hacer vida de barrio es muy padre. Ah, claro, por supuesto. Es una, es completa, y lo digo yo, y seguramente lo dices tú, yo que vivía hasta satélite, que te atas al automóvil, no puedes vivir sin el automóvil. Cuando vives en una zona céntrica, donde todo está cerca, que el automóvil prácticamente lo utilizas, pero de manera, pues, mucho menos. Son unas cosas por otras, pero fíjate que sí, bajas y está el gimnasio, atraviesas y está el hotel, atraviesas y está el restaurante, el súper, el mercadito. El súper está media cuadra, el mercadito también. Una enorme cantidad de opciones para que comas, para que tengas... Y que no usas el coche. Y no usas el coche, puedes utilizar la bicicleta. No, nunca. Es más, me trepo al Metrobús súper feliz. Es de comprar tu tarjeta al Metrobús. Súper feliz, sí. No, 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 es otra cosa. Estoy muy contenta. Qué bueno, Pati, felicidades. Oye, Pati, a ver qué traes, porque veo que traes regalos y traes cartelera, y vamos a intentar hacer el enlace con tu invitado, pero no... Sí, por favor, porque es una súper invitada, por favor. Está descompuesto, dicen que se escucha un ruido raro ahí, dice Bren. No manches. Vamos a ver, sí, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ojalá se logre. Muy buenos días a todos. Bueno, chicos, pues fíjense que este fin de semana estrenó La boda de la abuela, que está muy, muy simpática. Es mexicana. Es la continuación de esta película del 2015, que se llama El cumple de la abuela, El cumpleaños de la abuela. Y bueno, pues ahora sí que es con Susana Alexander, Luis Ernesto Franco, Macaria. Está muy simpática, porque una abuela de repente decide casarse con un trabajador que ha estado con ella por muchos años, que es más joven que ella. Y bueno, pues evidentemente cuando se juntan las dos familias para festejar este gran evento, este gran anuncio, pues surgen ahí una serie de cosas muy simpáticas. No se la pueden perder, la boda de la abuela. Y fíjate que también me encontré una película que se llama El pasado que nos une. El pasado que nos une es así como que una historia un poco de mucho suspenso. A mí me gustó, me gustó. Esta es una historia danesa que están, ahora sí que la hicieron los gringos. Y bueno, pues tiene ahí sus toques gringos. Está muy bien. A mí me gustó muchísimo. Es Michelle Williams la que interpreta a Isabel, que ella dirige una organización benéfica que alimenta a los niños. Y Teresa, que es Julianne Moore. Y Julianne Moore navega hasta una mansión en Long Island. Y bueno, pues ahí vamos a ver este tipo. Ahí todo parece que va funcionando. Ahora sí que Isabel le pide a Teresa que le done fondos para su organización. Pero no, bueno, ahí pasan un montón de cosas que vamos a poder ver a lo largo de esta película. Está muy buena, de mucho suspenso. Y bueno, también tenemos para el público, fíjense que llegaron justamente con el cambio de casa y de oficina. Habíamos tenido ahí un traspié con los regalitos, pero ya nos volvimos a poner en contacto. Pero ya, Pati. Así es. Hombres de negro y ni más ni menos que Rocketman, que es un peliculón. Son... La del Toño, ¿no? La del Toño, pero buenísima. No te imaginas, los que no lo han visto, esta es una gran oportunidad, Rocketman, que narra la vida de Elton John con todos sus excesos, con toda la forma en la que él va procesando su éxito. Y bueno, pues ahora sí que también Hombres de Negro, con el guapísimo Chris Hemsworth, que bueno, es una nueva versión. Es una película de aventuras, de... muy chistosa también. No es para tomarse en serio, es para pasar el rato. Y bueno, pues aquí están a Pati Ornelas V al Twitter para quien se ponga en contacto conmigo. Perfecto, Pati Ornelas. ¿Y qué tienes de cine? A ver, cuéntamelo todo. Fíjate que se dieron a conocer las películas más taquilleras hasta el tercer trimestre del 2019. Y bueno, fíjate que Disney, ni más ni menos que tiene seis, seis, luego dos de Universal, una de Sony y una de Warner. Avengers Endgame es la más taquillera de todos los tiempos, no solo en México, sino en todo el mundo. Aquí ha recaudado 1,474 millones de pesos y casi 25 millones de personas la fuimos a ver. Es verdaderamente un temazo esta película. Si no la han visto, es muy recomendable, sobre todo porque es la despedida de muchos de los superhéroes y la bienvenida a muchos que vamos a poder disfrutar a lo largo de las próximas temporadas. Toy Story 4, Toy Story 4 que recaudó ya 1,375 millones de pesos en México y 25 millones de personas la fueron a ver. El Rey León, que no sé si la viste, querido Jaime. No. Muchos no les gustó porque es de dibujos animados, pero de esos que son casi muy reales. Entonces esto desconcertó mucho al público y sin embargo está en el tercer lugar de la taquilla en México con 996 millones de pesos. Y Capitana Marvel, para todos los que amamos las aventuras, Capitana Marvel 642 millones de pesos. Y bueno, pues ahora sí que también de las mexicanas, Jaime. Mexicanas, seis trae videocine, dos son de Cinépolis, una de Sony y una de Warner. No manches Frida 2, con esta niña Higareda y con Omar Chaparro. Que bueno, pues hasta vi en Facebook, no sé si tú lo viste, un movimiento ahí para que estaban convocando una marcha para que ellos ya no vuelvan a hacer películas, que es muy curioso. Marta Higareda es una chica que se fue a estudiar cine a Los Ángeles, no está haciendo algo que no sepa hacer, tiene muchísima experiencia, pero sobre todo tiene productos que son muy comerciales, que son muy exitosos y eso es muy bueno. Ella encontró la fórmula de lograr conectar con las audiencias. Y bueno, pues no manches Frida 2 no es la excepción. 329 millones de pesos para una película mexicana que costó alrededor de 60 millones de pesos. Es un gran ejemplo de un éxito comercial. Es una película que le gustó muchísimo a los públicos. Si no, no hubiera recaudado esto. 6.7 millones de personas la fueron a ver. Y bueno, pues es un gran ejemplo de lo que les gusta a los públicos en México. Mis Reyes contra Godínez es otra comedia que recaudó 238 millones de pesos y casi 5 millones de personas la fueron a ver. Y Dulce Familia, Dulce Familia que recaudó 113 millones de pesos, es el retorno al cine de Florinda Mesa. Y bueno, pues ahora sí que también tiene que ver con los temas de familia que son muy, muy interesantes en las historias en México. Y bueno, pues en México se han vendido 275 millones de boletos. Y bueno, pues ahora sí que ya tenemos en la línea telefónica. Ya, lo logramos, lo logramos hasta Copenhague. Qué bueno, qué bueno porque está desde Dinamarca, Rosa Camero. Ella es CEO de Rosa Cam Films and Marketing. Les cuento que Rosa y yo coincidimos en la vida hace algunos años porque las dos estábamos metidas en el tema de difundir una película mexicana que se llamó El secreto de medallón de Jade. Ella estaba en la distribuidora y yo por parte de la Agencia de Relaciones Públicas que apoyó esta película. Rosa, querida, muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes en Dinamarca. Gracias por esta oportunidad, Patti, y me da muchísimo gusto hablar contigo, aunque sea por este medio. No, sí, cómo no, sobre todo porque, bueno, tantos años de conocernos, Rosa, tanto seguir tu carrera a través de las redes sociales y de la comunicación que tenemos. Y bueno, pues eres un gran ejemplo para todos los cineastas en nuestro país que están tratando de hacer cine, de distribuir cine. Por favor, tú te fuiste de México a España y allá empezaste un negocio y a picar piedra, querida. Cuéntanos cómo fue este inicio de distribuir cine allá y además de hacer marketing muy enfocado a cada tipo de película. Claro que sí. Bueno, pues yo trabajé en México. Bueno, soy mexicana, soy de Torreón. Me mudé a DF en el 2008. Trabajé por siete años en la distribuidora Corazón Films, que, bueno, que todo mundo la conoce, que se hace más importante cada vez. Y, bueno, por amor, conozco a mi marido en México y él recibe una oportunidad de irse a trabajar a España. Pues nada, tomamos esta oportunidad, nos fuimos a España. Claro, yo pensando que mudarse a España va a ser muy fácil, en realidad no lo fue. Tuve un cultural shock muy, muy fuerte. Hubo un momento en el que yo odiaba todo del país. Hasta que llegó un momento que dije, a ver, no puedo seguir así. O sea, tengo aquí vivo, este es mi hogar, tengo que seguir adelante. Así que extrañaba un montón, echaba un montón de menos en cine. Quería volver a trabajar en el cine. Y en lugar de reinventarme en una nueva carrera, pues decidí abrir mi propia empresa. Esto lo digo hoy muy fácil. En ese momento yo moría de miedo. Y pues nada, empecé como distribuidor en España, distribuyendo diferentes películas. Empecé por cine mexicano. Mi idea hasta ahora sigue siendo construir un puente o ser un puente entre México y Europa. Creo que hay muchísimas posibilidades. Entonces, empezamos con la distribución. El cine latinoamericano en España todavía no está como muy bien explotado. Y los españoles todavía como que no le encuentran el gusto. Entonces, sí fue un camino bastante vertiginoso, con muchos bordos, por así decirlo, hoyos en el camino. Y al final nos dimos cuenta que una gran falta por parte de los cineastas, esto es, yo creo que a nivel mundial, es que el marketing lo dejan enterrado. No le toman la importancia que debería de ser. Le dan la importancia a producir una película. Pero cuando llega a la distribución y a la promoción, que es donde realmente van a hacer dinero, pues ya no siguen adelante. No saben el proceso, no saben qué hacer, no invierten dinero. Oye, Rosa... Entonces, bueno, llegamos... ¿Sí? Y el tema aquí, y creo que lo comparten la mayoría de los cineastas, es que además de que no le dan importancia, también se quedan sin presupuesto. Entonces, aquí el tema es tratar de explicarle a los cineastas, a los productores, a los directores, que sin difusión, sin mercadotecnia, es imposible alcanzar a las nuevas audiencias o a las audiencias específicas. ¿Tú qué le dirías a alguien? En primera, por supuesto, también por experiencia, las redes sociales son un gran, gran aliado y no es tan caro. Cuéntales, por favor, qué manera tienen de eficientar sus presupuestos. Definitivamente con... Pues sí, con la tecnología y sobre todo el marketing digital. Es mucho más fácil llegar a la audiencia correcta, hacer testeo y no se te ve el dinero por la borda, como es un... Pues claro, la televisión, la radio, como esta publicidad que es la tradicional, pues es muy, muy cara. Y es verdad, o sea, no tiene el presupuesto, lo primero que cortan es el marketing, pero es que al tener el marketing suficiente es que ellos van a tener un retorno de inversión. Entonces, no es un gasto, al final es una inversión. Entonces, yo le digo a los cineastas cada vez que me encuentro con... No tengo dinero para el marketing, entonces... Pues entonces estoy haciendo tu trabajo, pues gratis, porque... Porque... Esto es un negocio, debes de ver que esto, o sea, que esto te va a retornar una inversión, que vas a ganar dinero. Oye, pero cuéntale al público un ejemplo práctico de qué es lo que deben de tomar en cuenta. Es decir, hay que hacer como cortes de la película, ver exactamente a qué público vas dirigido, porque no es nada más para niños y ya. Hay que segmentar niños o adolescentes o adultos o ficción. En fin, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta para poder hacer el marketing. ¿Qué le dirías tú al público? Sobre todo los que tienen un producto ya hecho, que quisieran distribuirlo en Europa, obviamente que se pongan en contacto contigo, pero además de eso, ¿cómo alcanzar allá una audiencia? ¿Cómo lograr ser exhibidos allá en Europa? Ok, bueno, claro, lo que has dicho es muy importante, el tener el target. Yo siempre le digo a mis clientes, hay que pensar desde, si se puede desde desarrollo, desde producción, así sabes para dónde se va moviendo la película, porque a lo mejor piensas que un target puede funcionar, pero a lo mejor otro target también funciona. Entonces, empezar con tiempo, pues es mucho más fácil. Fácil para que tú sepas para dónde va tu película. ¿Cómo distribuir en Europa? Creo que la ventana más fácil por el momento es España, porque hablamos el mismo idioma, y bueno, que se están abriendo ventanas para que haya más participación y más colaboración entre estos dos países. Algo que me gusta mucho de, por ejemplo, los daneses, es un país muy pequeñito, pero es un país, es una sociedad que está abierta a otras, a otras, a otros países, ¿no? A otras culturas. Entonces, ellos pueden ver las películas, por ejemplo, mexicanas, y claro, lo más fácil es el marketing digital, es que el marketing digital, tú lo puedes hacer desde México para el resto del mundo. Yo hago marketing digital desde aquí de Dinamarca, somos tres personas en la empresa y todos estamos en diferentes países y lo hacemos a nivel mundial. Entonces, el marketing digital es lo más fácil para llevar a cabo una campaña, no es tan cara, y además puedes tener esas estadísticas para ver a dónde va tu película y dónde funciona mejor. Oye, Rosa, pues es un gran, gran logro lo que tú has tenido en Europa, porque después de España te fuiste a Dinamarca y en Dinamarca, bueno, pues ahora sí que es otro público, otro producto, otra audiencia. Entonces, verdaderamente qué gran, gran éxito has tenido allá. Estoy tan contenta de poder hablar contigo y sobre todo de que le transmitas tus experiencias a todos los productores y cineastas mexicanos que quieren tener allá cierta exposición, que quieren tener allá sus productos que sean vistos por la gente. Rosa Camero, ella es CEO de Rosa Cam, Films and Marketing. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Pati, me da un montón de gusto haberte saludado, haber hablado de Dinamarca para México. Estoy tan agradecida por esta oportunidad y bueno, solamente quiero súper rápido comentar sobre nuestra comunidad de mujeres en la industria del cine. Somos una comunidad en Facebook de casi cuatro mil chicas que todas estamos ahí metidas, ya sabes, somos profesionales de todo tipo en esta industria donde estamos haciendo comunidad, donde comentamos, donde apoyamos unas a las otras. Entonces, bueno, que hay un lugarcito ahí en el internet para todas nosotras que estamos en esta industria y que nos apasiona mucho. Así es, por favor menciona cómo se llama el sitio, Mujeres en la Industria Cinematográfica, Mujeres en la Industria del Cine, es un grupo de Facebook privado. Así es, ahí tengo el honor de pertenecer y de aprenderles todos los días todo lo que hacen. Mil gracias, Rosa. A ti, Pati, un abrazo a todos por allá. Felicidades, Rosa, que estés muy bien y gracias por estos minutos. Fuerte abrazo hasta Dinamarca, que son ocho horas, siete horas. De diferencia, sí. De diferencia, híjole, pues bueno, buena tarde allá hasta Dinamarca, a Copenhague. Pati, nos vamos. Así es, querido. Y quiero irme con esta imagen.